Obviamente los cultivos de sandía no escapan a los riesgos de plagas y enfermedades. Vamos a pedirle a Guido Machado que nos ilustre, que identifique más bien, a las plagas y enfermedades a las cuales están expuestos los cultivos de sandía y la manera usual de combatirlos. Perfecto. Fundamental, hay muchas plagas que afectan a este cultivo, como a todas las curcubitáceas y algunas plagas que son comunes a otros cultivos. Fundamentalmente a nivel de plántula tenemos grandes problemas con hormigas en la zona, tenemos problemas con aves, fundamentalmente las palomas, cuando la planta tiene únicamente los cotiledones, son muy atacadas por la paloma, por los teros, por las perdices y en algunos lugares donde existen por los avestruces. Eso, lógicamente, es un problema que hay que combatirlo debidamente, porque si no, prácticamente no tenemos plantas. Después, tenemos enfermedades a hongos, que son enfermedades que fundamentalmente dependen de las condiciones climáticas y existe una gran variedad de enfermedades en las zonas identificadas en el cultivo de sandía. Fundamentalmente, y donde, si nosotros realizamos una evaluación de los daños, qué enfermedades son más importantes, la más importante quizás desde el punto de vista económico es la antragnosis, que es una de las enfermedades que afectan y condicionan más la sanidad del cultivo. También tenemos la cercóspora o viruela, tenemos mildew, tenemos también otra enfermedad importante, como una de las curvitáceas, que es el oidio. Y, digamos, en general estas son las enfermedades a hongos más importantes relevadas aquí en la región. Después tenemos insectos que también atacan al cultivo, como son algunos ya a nivel de plántula, como decíamos en el caso concreto de las hormigas, y también tenemos otras variedades de insectos conocidos vulgarmente como la vaquita, como el pulgón, y también tenemos algún tipo de lagarta que afecta al cultivo. Unos son controlados por insecticidas, otros son controlados por fungicidas, y en general se trata de realizar un manejo del cultivo a los efectos de poder ir contemplando todos estos problemas. Vamos a pasar a un momento importante, trascendental, del ciclo de la fruta, la cosecha. Ingeniero Félix, ¿cuáles son los factores a tener en cuenta de este momento trascendente? Sí, ahí el punto clave es poder determinar el grado de madurez exacto en el que se encuentra la fruta. Aquí identificamos dos cosas, una es la madurez comercial y otra es la madurez fisiológica. A nosotros lo que nos interesa es la madurez comercial, que es el momento de maduración de la fruta en el cual se puede consumir, digamos, esa petecida por los seres humanos. Eso, hay, digamos, un número muy grande de síntomas para nosotros saber si la fruta está madura. El primero de ellos es la duración del cultivo, o sea, saber cuándo es que ella está madura, está pronto. La duración del cultivo, que sabemos de acuerdo a cuánto plantamos, el tamaño de la fruta, también el zarcillo inmediato a la inserción de la fruta, si está seco, eso es otro de los síntomas. El más importante, a mi entender, es el brillo de la, cambia el brillo de la fruta, y eso acá tenemos muy buenos productores o individuos que se han especializado, que tienen el don, digamos, de detectar, de poder percibir el cambio en el brillo correspondiente a un cambio en la situación fisiológica de la fruta. Y eso es lo que hacen los cortadores. Ese es el elemento más importante, pienso yo, del momento del corte de la sandía. Muy bien, hemos hablado de información estadística, de promedios, hemos hablado de la sandía en la tierra, en su medio natural. Vamos a llevar la mirada un poquito más allá, hacia el futuro. Y le vamos a pedir a nuestros acompañantes, a los profesionales que nos acompañan, a que nos hablen un poquito del futuro de este cultivo, tan nuestro, podríamos decir hasta tan tranquerense, desde el punto de vista técnico, su futuro y su evolución. Bien, eso es un tema realmente vasto, pero realmente interesante, desde todo punto de vista. El problema es que avizoramos una cantidad de cuellos de botellas para el futuro de este cultivo, y que vamos a tener que irle buscando la vuelta para irlo solucionando. Partiendo desde la disponibilidad de tierras en la región, aumenta a pasos agigantados la forestación, que va desterrando las posibilidades de ocupar con cultivos como la sandía y otros cultivos, lugares importantes dentro del ciclo productivo de la región. Eso es importante. Y dentro del cultivo concreto de sandía, es evidente que tenemos que apuntar a pensar en niveles de conservación de suelo en el cultivo, a organizar a los productores de forma tal de que vayan pensando en prácticas de laboreo tendientes a acentuar la conservación del suelo como un recurso precioso e invalorable. Eso es fundamental. Otro aspecto importantísimo es un poco acompañar la marcha del mundo pensando en cuanto a la elección de las variedades que vamos a ir definiendo a nivel de nuestro mercado interno y también pensando en una eventual posibilidad de la exportación de fruta y para eso evidentemente tenemos que estudiar y analizar cuáles son los requerimientos del mercado mundial en cuanto al tipo de fruta y al tipo de variedad que debemos plantar en el futuro. También es importante y cobra cada día más importancia el tema de lo que es el manejo fitosanitario del cultivo tanto el manejo de las plagas como todo el entorno que tiene el cultivo. Es evidente que tenemos que ir a una práctica conservacionista y respetuosa del medio ambiente con lo cual vamos a mantener el equilibrio ecológico que nos rodea y fundamentalmente pensamos que eso surge de un conocimiento cada vez más profundo del ciclo del cultivo y del ciclo de las enfermedades y de las plagas que afectan al cultivo en general. Eso nos va a permitir realizar un manejo racional de las prácticas de control fitosanitario con lo cual vamos a arrendar en un nivel de costos menor y en una conservación del medio ambiente mucho más respetuosa. Eso es importante y es mucho más importante también que a veces lograr altos rendimientos lograr un adecuado respeto por el medio ambiente. Otro tema importantísimo es el de apuntar cada vez más a una evaluación económica profunda del cultivo lo cual va a viabilizar en el futuro el mismo. Es evidente que cada día más el tema económico y financiero se acentúa y evidentemente habrá que hacer un análisis pormenorizado de todas las distintas alternativas que tiene el productor para poder bajar el nivel de costos que es realmente importante en este cultivo a los efectos de aumentar la rentabilidad del cultivo que se ve año a año amenazada con el aumento incesante de los costos. Paralelamente al futuro del cultivo desde el punto de vista técnico quisiéramos enfocar otra conclusión pero en particular con respecto al comportamiento futuro de los productores como grupo social basado esto en la experiencia de ustedes en el contacto casi diario con los productores. Sí, si nosotros analizamos en el transcurso de los últimos 10 años vemos que el número de productores ha sido una constante el número de productores andieron no ha variado lo que ha normalmente variado que ha sido lo que ha dado situaciones distintas de precios y de resultados económicos en el cultivo ha sido las áreas sembradas o sea, los productores en base a las expectativas han sembrado más o menos. También tenemos que destacar que ese grupo casi constante de sandieros siempre se ha dirigido a un mercado al mercado local un mercado que cada vez está más reducido y que cada vez resulta más difícil obtener buenos precios. ¿Cómo va a afectar ahora que entramos en una situación nueva, en un marco nuevo en torno al tema del MERCOSUR? Pensamos que justamente con la ampliación del mercado podemos creer que este grupo de productores tendrá que enfocar el tema del cultivo ya de otra manera por ejemplo un tema como es el de la calidad de la fruta que normalmente no se le ha prestado mucha atención porque en el mercado local el consumidor no es muy exigente cuando hablamos de trabajar en un mercado para un mercado de exportación tenemos que hablar en calidad de fruta y en calidad de fruta y en exportar tenemos que hablar en una mentalidad empresarial que va a tener que necesariamente derivar el productor si quiere subsistir en esta nueva situación y ahí es muy importante el tema del agrupamiento de los productores es muy importante la idea de que él tiene que organizarse de que tenemos los productores que organizarnos en torno a principios como aquellos de decir bueno, vamos a producir sandía de buena calidad y nosotros mismos nos vamos a controlar en ese sentido un tema que en estos momentos está en el tapete y ha estado siempre en los momentos de cosecha es el tema de la sandía cuando llega con un grado de madurez no satisfactorio para el consumo humano ese es un tema que tenemos que erradicar si creemos que en el futuro el sandiero pueda crecer ahí vamos a tener que llegar a un grado de organización interno, nuestro de manera que la fruta que salga del departamento tenga que tener el grado de madurez que el mercado requiera no podemos seguir engañándonos como nos hemos estado engañándonos hasta ahora y eso creo que fundamentalmente se logra a través de la toma de conciencia del productor de la necesidad de organizarse y de crear los propios mecanismos de contralor de la calidad del fruto si no, de no ocurrir esto pensamos, por lo menos en lo particular que el panorama para la sandía va a ser bastante difícil porque vamos a entrar a competir con grandes plantadores como es Brasil y si no entramos con calidad y con seriedad no creo que podamos que se pueda manteniendo ese grupo coincido plenamente con los conceptos vertidos por el ingeniero Félix no sé pero no 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 no